Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy estreno nueva temática en el canal Para hablar principalmente sobre animalismo, ambientalismo y cambio climático que son tres temas que me interesan mucho y me preocupan desde hace años sobre todo en relación con nuestras formas de vida y por lo que supone a nivel de sostenibilidad y explotación animal Algunas de estas cuestiones están bastante vinculadas a un libro que escribí hace unos cuantos años ya unos 5 o 6 años, bueno más bien publiqué, lo escribí algo antes y que trataba bastantes de estos temas en su relación y afectación con los animales Este es un tema que a mí siempre me ha interesado y para el que quería dedicar un pequeño espacio también en el canal Y empiezo hablando de este chisme que estáis viendo ahora, el Climate Clock o reloj climático El reloj climático es un reloj digital que está en una fachada de la calle 14 en Nueva York y que aprovecha la estructura de un reloj digital antiguo que se llamaba Metronom no sé cómo le eche, se pronuncia exactamente y hoy día lo que muestra en lugar de la hora es una especie de cuenta atrás a lo escotilla de perdidos con los 108 minutos Relacionado con el tiempo que nos queda para frenar el cambio climático Por lo menos para revertir parte de las consecuencias de lo que supone el cambio climático porque probablemente ya se tiene presente que no vamos a poder revertir el cambio climático en su totalidad a día de hoy La idea por lo tanto es concienciar sobre el fenómeno y no asegurar un tiempo exacto evidentemente O sea, para entendernos, el reloj climático está pensado por artistas, activistas, científicos para dar una cifra más o menos estimativa de lo que nos queda para poder hacer cambios en nuestro modo de vida y afectar menos al planeta Y no, evidentemente no se acaba el mundo cuando ese reloj llega a cero Aunque cuando el reloj llegue a cero no pasa absolutamente nada en ese momento si es cierto que si continuamos emitiendo CO2 tal y como lo estamos haciendo en la actualidad llegará a un número de emisiones que calentará en el planeta por encima de 1,5 grados y por qué la cifra de 1,5 grados centígrados es importante porque supone un riesgo cada vez más alto de que no haya marcha detrás y podamos evitar las consecuencias Para explicar esto mejor he cogido las declaraciones de una meteoróloga mexicana que se llama Marta Llanos y que es bastante conocida y que dice lo siguiente De acuerdo con Naciones Unidas, para 2100 el aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 centímetros más bajo con un calentamiento global de 1,5 grados centígrados como máximo Las probabilidades de un océano ártico sin hielo durante el verano disminuirán a una vez por siglo en lugar de una vez por década Además los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y un 90% con un calentamiento global de hasta 1,5 grados centígrados mientras que con un aumento de 2 grados centígrados desaparecerían en casi su totalidad en un 99% Esto es súper fuerte y tú miras alrededor y parece que a la gente le da igual Sabemos que no es así pero desde luego no estamos haciendo lo suficiente Además ya ves que el calentamiento global a 1,5 grados es desastroso Simplemente se está intentando controlar la cagada La cagada que entre todos y generación tras generación ha sucedido No a revertir todo el proceso que ya se prevé casi como imposible Para coger perspectiva además te ayudarás a ver En el siglo XX la temperatura aumentó más o menos 0,6 grados centígrados y el nivel del mar creció entre 10 y 12 centímetros por la expansión de los océanos Al derretirse masas de hielo evidentemente sube el nivel del mar Una situación que se ha agravado y acelerado en las últimas décadas ante la incorporación de China, India y otras potencias al mercado mundial X países se han intentado poner ya no por delante pero a un nivel similar a potencias occidentales con lo que eso supone China por ejemplo tiene un uso bastante bestia de carbón aún La India pues tres cuartos de lo mismo con otras emisiones de CO2 El problema además es que no dejamos tiempo de recuperación al planeta Seguimos contaminando y deforestando y utilizando combustibles fósiles y produciendo basura Con lo cual te puedes imaginar a un señor que tiene problemas de estómago y sigue comiendo y bebiendo sin parar Evidentemente ese señor no va a mejorar Porque aunque tenga unos hábitos de mierda Si parase puede ser que se curase, que mejorase su salud Pero al mantenerse ya con una salud debilitada pues todo va a ir a peor En este caso no es el planeta quien lo hace Somos nosotros como si a ese señor le estuviésemos metiendo comida y cerveza Y vino en la boca ahí y venga bebe y come hasta explotar Es una metáfora un poco cutre Pero creo que funciona bastante bien para entender la idea Por esto es importante seguir insistiendo Para que los gobiernos creen políticas verdes Favorezcan la posibilidad de un cambio hacia energías renovables Esta es la razón principal por la que en el reloj climático Se aprecian unos números en verde que representan el porcentaje de energía Que viene de fuentes renovables Que es muy bajito aún evidentemente Y que debemos tener en cuenta que energías que a veces se consideran como la nuclear Ecológica o verde Evidentemente deja residuos Y no deberíamos creernos La idea está de que la energía nuclear es totalmente limpia Porque no lo es Hago un inciso aquí Es muy difícil Y uno de los grandes problemas Es que es muy difícil mantener a millones y miles de millones de personas Que quieren seguir creciendo Relacionas de algún modo la posibilidad de hacer cosas de libertad Con la producción energética Para un crecimiento de las sociedades Es muy complicado decirle No, tú no puedes producir energía Tú no puedes consumir energía Y provocar cambio climático Porque realmente está directamente relacionado Con las posibilidades de Poniéndonos pedantes de emancipación De una sociedad, de un pueblo Aún así Incluso hoy Hay muchísima gente Que no se cree que el cambio climático exista Y algunos de ellos llegan a presidentes Como Donald Trump Va a salir un Trump muy Trump Algunos datos que pueden darnos una idea más amplia Es que la ONU establece que el cambio climático Tiene un grado de certeza absoluto Cuando se dice que un grado de certeza es absoluto Cuando aún es superior al 99% Y la influencia del ser humano en este fenómeno Es extremadamente probable Es mayor al 95% Pero para entender el cambio climático Tenemos que entender que es un forzamiento climático Yo he cogido un extracto muy pequeñico de la Wikipedia Que creo que lo explica bastante bien Y que no nos tenemos que comer demasiado la cabeza Buscando por fuentes más específicas En última instancia Para que se produzca un cambio climático global Debe actuar algún forzamiento climático Es decir Cualquier factor que incida en el balance de energía Del sistema climático Modificando la cantidad de energía Que el sistema recibe del sol O la cantidad de energía que el sistema pierde Por emisión desde la Tierra al espacio exterior Los forzamientos pueden ser las variaciones En parámetros orbitales de la Tierra El albedo terrestre La concentración de gases de efecto invernadero Por ahí van los tiros también La concentración de aerosoles Tanto de procedencia natural Como de erupciones volcánicas Como de origen antropogénico Actividades humanas Vamos que si lo quieres entender como yo Que soy un tío de letras Tiene que existir un equilibrio Entre aquello que entra y aquello que sale Y ese equilibrio nos lo hemos cargado Aunque no podemos estar 100% seguros De que el cambio climático está producido Por la actividad humana En la práctica si lo estamos La NASA y la ONU dan tres puntos Tanto por las imágenes por satélite Como por los estudios que se han hecho Por los cuales esto es más que probable El primero es las emisiones de CO2 El dióxido de carbono CO2 es un importante agente Causante del efecto invernadero Su concentración recalienta la capa inferior de la atmósfera Y aumenta tanto por la actividad humana Como la deforestación y la quema de combustibles fósiles Nosotros hemos multiplicado esto por millones Es muy probable que estemos afectando al planeta No es la única Cuando hay erupciones volcánicas Pues también se afecta a la atmósfera Por el CO2 emitido Pero digamos que los números naturales No tienen nada que ver con los de la actividad humana Como se sabe Porque en las últimas dos décadas Se ha disparado tanto a distribución global Como en algunas concentraciones territoriales Así que es bastante evidente Además los años más cálidos de la historia Se han registrado en este siglo Y no es casualidad sino causalidad Hace mucho más calor Y nos estamos cargando del todo La capa de hielo polar Aquí hay gente que sigue diciendo El cuñadismo este de Es que siempre ha hecho calor en verano Es que hay inviernos más fríos Inviernos menos fríos Pero desde luego A diciembre de 2022 A 25 grados en Barcelona Yo personalmente en 36 años No lo he visto en mi vida Y creo que nadie Es bastante evidente Si te pones a buscar noticias sobre el tema Además te puedes hartar Algunas noticias que nos sirven para contextualizar La capa de hielo polar pierde más 413 gigatones menos cada año Os pongo unas imágenes Para que os hagáis una idea Pero es una barbaridad El aumento del nivel del mar Es de 3,3 milímetros por año Puede parecer una cifra pequeña Entre comillas Pero es una verdadera barbaridad Quiero decir El planeta no cambia A escala humana Cambia a escala geológica Y realmente Lo que estamos viendo Es que en 50 años En 30 años En 20 años Te puedes cargar La distribución Y los hábitats Entonces no tiene puñetero sentido ¿Cómo sabemos que esto Es verdaderamente serio? Pues con el punto anterior Conectamos Con que el nivel del mar En 100 años Ha aumentado 170 milímetros Según un estudio Atmosférico y marino Del Reino Unido El aumento del nivel del mar Se debe principalmente A dos factores Asociados al calentamiento global El agua agregada De la fusión De las capas de hielo Y los glaciares Y el aumento de masa De agua de mar Cuando se calienta Haciendo que suba Que aumente ¿Qué va a pasar Si seguimos así? Todo nos se va A ir al carajo En 10 años Y tampoco Probablemente Veamos una distopía A lo Mad Max A lo Fallout A lo Millones de videojuegos O de películas ¿No? Pero sí es probable Que algunos fenómenos Que estamos viendo Ya Se maximicen Y cada vez Se hagan más difícil La vida Y una vida Como Como nos gustaría Vivirla En la Tierra El periodista Eduardo Bobaina Escribe en Climática Un artículo Del que He rescatado Un párrafo Que me pareció Muy chulo Dice Lejos Lejos de futuros Dibujados Con tintes Apocalípticos El cambio climático No va a suponer La desaparición De la especie humana Ni del planeta En sí A lo que sí Nos enfrentamos Si no reducen Los gases De efecto invernadero Que causan El calentamiento Global Es a un modo De vida Cada vez peor En un mundo Más inhóspito Y sobre todo Veremos Mucho sufrimiento Evitable Que se cebará Con los más vulnerables Si nos va a afectar A nosotros ¿Cómo va a afectar A X zonas En vías de desarrollo? Pues Muchísimo más Lógicamente Hasta aquí He hablado de dos puntos Que creo que son importantes El aumento De la temperatura Media En la tierra Y el aumento De la temperatura Media En el mar Pero lógicamente El cambio climático Va a suponer Muchísimas más cosas Para empezar Se incrementará La frecuencia Y la intensidad De los fenómenos Meteorológicos Esto tiene todo el sentido Y si Solo que Nos leamos el periódico Una vez al mes Hemos visto En los últimos tres años Pues locuras En Estados Unidos Locuras en Australia De incendios Heladas en Estados Unidos El filomena O la filomena En Madrid No son Fenómenos normales Y sobre todo Lo que está pasando Es que Antes ocurrían Cada 50 años Y ahora ocurren Cada dos Se agrega a esto Cambios en los ecosistemas En España Por ejemplo Se espera un proceso De desertificación Es decir Cada vez Habrá Menos espacios Cultivables Cada vez Se irá Más a los extremos Tanto de frío Como de calor Y algo que ya está pasando Es que Desaparecerán Primavera y otoño A día de hoy Los cambios de temperatura Son muchísimo más rápidos Que hace 20 o 30 años Hoy Estamos a 20 grados Y mañana Estamos a 5 Y en este punto Hay algo muy loco Y que quería explicaros En el vídeo Y es que El agua Ha empezado a cotizar En el mercado de futuros No os voy a explicar Que es el mercado de futuros En detalle Pero Para que os hagáis una idea El mercado de futuros Es aquello Por lo que Se empieza a invertir En cosas Que se cree Que se revalorizarán En el medio Y largo plazo Y por qué Se está empezando A invertir En agua En agua Simplemente en agua Porque no son pocos Los expertos Que creen Que la siguiente guerra mundial Tendrá el agua Como protagonista Algo que damos Por seguro Por lo menos en occidente Va a dejar de serlo Y no hay mayor Diferencia que esta Creo para entenderlo No hay mayor riesgo Que este Por último Por descontado Da para otro vídeo Pero las pandemias Como la de la COVID-19 Serán cada vez más habituales Según un estudio de Cambridge Que se publicó en 2021 También han salido Varias noticias Sobre todo Durante y después De la pandemia Para empezar a A concienciar Sobre como Las siguientes pandemias Probablemente Estén muy relacionadas Con el deshielo En el Ártico Y la emisión De cosas Que no deberían Descongelarse Precisamente ¿Y qué podemos hacer? Tanto de forma individual Como colectiva Hay muchísimas alternativas Para frenar El cambio climático Si bien La principal Debería estar Enfocada En presionar A los gobiernos Para que Aumentasen Sus políticas energéticas Verdes El cambio El cambio De modelo Es algo necesario Y por ejemplo Aquí en España Con el tema Del transporte Sobre todo Del vehículo Privado Estamos viendo Como la pobreza General De la población Entre los que me incluyo Está chocando Con la posibilidad De hacer un cambio Y empezar a comprar Coches Eléctricos Con lo que Esto da para otro vídeo También O etiqueta cero La gente no puede Permitirse Estos vehículos Por lo que valen Por el cambio Que suponen Etcétera Y realmente El parque automovilístico Español Está súper Envejecido Pero Las leyes En teoría Preveían Que en 2020 O si no me equivoco Era 2020 En Barcelona Y en Madrid Las etiquetas V Desapareciesen De las grandes ciudades Otras alternativas Van desde Una alimentación Basada en vegetales Que os recomiendo Pero esto es Tema aparte A consumo de energías Renovables O apoyar una economía Basada en las tres R's E incluso Una economía circular Que es la que se considera Como la mejor posible Por lo tanto Hay que seguir presionando E intensificando Los cambios en los gobiernos Para que todas las economías Cambien sus modelos El problema Lo vemos Cuando Hay Reuniones Como la de la COP27 Que realmente No consiguen llegar Ni a acuerdos mínimos La gran crítica Que se le ha hecho A la COP27 Es que Solo se ha podido Confirmar Lo de anteriores cumbres Con lo cual Si no avanzamos Como decían Si no me equivoco Era un programa De carne cruda Retrocedemos Las protestas Además de activistas Como Futuro Vegetal En España O Scientist Rebellion En Alemania Y en otros países Demuestran Como sigue faltando Conciencia Y como los gobiernos No tienen un verdadero plan En la política Nadie sabe Como leches Puede encarar Un problema global Desde un ámbito local Y no se están llegando Acuerdos A nivel global Que es el gran que Si te interesa Este último tema Yo te recomiendo Un paper Un documento De Chakravarti Que cuesta decirlo Sobre las cuatro tesis Sobre el cambio climático En la cual Una de las cuestiones Más importantes Que explicas Como la humanidad Se ha convertido En un poder geológico Es decir Que puede cambiar El curso A nivel mundial De la tierra En sí mismo Puede afectar al planeta Pero no controla Ese poder Porque evidentemente Es un poder geológico Como especie Pero no como individuos Y hasta aquí el vídeo Me enrolla un poco Creo Principalmente quería hablaros Del reloj climático Pero el reloj climático Arrastra muchísimas cuestiones Os recomiendo Que visitéis la web Y la cotilleéis Y incluso Si no me equivoco Se puede proponer Colocar un reloj climático En cada ciudad Hacer activismo A través de esta propuesta Y si os gustan también Estos vídeos Pues bueno Si no estáis suscritos Por los vídeos Sobre educación canina Ya sabéis que podéis Suscribiros por estos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego El reloj climático Es un reloj digital Que está en una fachada De la calle De la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!